El buen manejo del dinero es una cultura y los malos hábitos financieros también tienen consecuencias tanto para nosotros como para nuestra familia. Es por eso que el Consulado de México en San José organizó la Semana de la Educación Financiera que empezó hoy. Jaime Pelufo nos amplía. Jaime. Bueno César, el evento que empezó hoy busca ofrecer las herramientas para mejores hábitos financieros. Un pequeño sondeo dentro del consulado pinta un panorama de la situación financiera de la comunidad hispana. ¿Usted ahorró para su jubilación? Para nada. ¿Ustedes ya empezaron a ahorrar para la universidad de su niño? Yo la verdad no hemos ahorrado ahorita. Estos son algunos ejemplos del por qué el Consulado de México en San José organizó la Semana de la Educación Financiera, un evento en el que cada día se dará asesoría sobre diferentes temas de dinero. No solamente son los bancos, tenemos en estos días asesoría por ejemplo en cómo preparar sus impuestos, asesoría respecto de cómo consolidar sus deudas. Bueno, fíjate, sí había ahorrado, nomás que hubo un movimiento medio turbio ya y se fue, pero sirvieron de algo los ahorros. También se hablará de préstamos, cómo mejorar su crédito y la importancia de ahorrar para la jubilación y para la universidad de nuestros hijos. Cada quincena puede ahorrar 50, si es una gran diferencia, son 100 al mes, 1,200 al año que usted puede ahorrar. Y si su hijo tiene, vamos diciendo, 3, 4 años a la edad de 18, va a tener suficiente para cubrir todo el costo de su colegio. Esta es la primera vez que el Consulado organiza la Semana sobre Educación de Finanzas. No tenemos una cultura de prepararnos para la vejez, no tenemos una cultura de ahorrar para cuando ya no seamos productivos. Y este es uno de los intentos para acercar a la comunidad de información al respecto. El señor Valdés sí se preparó para la vejez. Sí, sí ahorré para la jubilación, tengo donde vivo tres casitas que estoy rentando de lo que he ahorrado. Cada 15 días ahorro poquito. La idea es que más hispanos sigan sus ejemplos. El evento es hasta el mediodía y corre hasta el viernes de esta semana y solamente se ofrece en el Consulado de México en San José, que está ubicado en el 2125 Sanker Road. La entrada es gratis y no hay que ser mexicano para asistir. Este es mi informe, César, regreso contigo.